El último vuelo de los cuervos ha comenzado. El 25 de enero se liberan los capítulos finales y por ello actores y productores han comenzado con la promoción de los mismos. El casino de Campo Marte, en la Ciudad de México, se dio cita el reparto que protagoniza la cuarta temporada, con la que culmina la historia de los hermanos Iglesias. Los cuervos mayores, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez se dijeron listos para despedirse de Chava, e y Isabel, los personajes con los que se ganaron el cariño del público. Tras cuatro años, la primera producción de Netflix hecha en español llegará a su fin. Para Chava viene un proceso de cuestionarse muchas cosas, adelantó Méndez. Punto. La promoción de la última temporada de la serie comenzó con la publicación de espectaculares firmados por La Peste Negra, en los que se burlaban de todos los clubes de la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!